hola mi gente bella como está un gusto saludar las bienvenidas a su canal iris tejidos al crochet con sonrisas vea mi gente bella vamos a trabajar un lindo corazoncito vamos a trabajarlo con un hilo de algodón y mi ganchillo del 1.75 entonces vamos a trabajar cuatro cadenitas o si ustedes prefieren un anillo mágico pues lo pueden tener igual así entonces cerramos con punto deslizado tres cadenitas y vamos a tener un pétalo de tres pilares que vamos a cerrar juntos entonces vean vamos a sacar dos nuevamente vamos a nuestro centro y tejemos el tercero una vez que tenemos las tres cadenitas cerramos ahora vamos a separar de cinco cadenitas 2 3 4 y 5 y volvemos a tejer otro pétalos de esta manera vamos a trabajar seis veces trabajando tres pilares que vamos a cerrar juntos y separando de cinco cadenitas nuevamente nuevamente 2 y tres ahí ya estamos a la mitad entonces así vamos a trabajar seis veces entonces vea ahora vamos a ir con punto deslizado en el pétalo en el pétalo nos pasamos al siguiente espacio y ahora por cada ondita que tenemos vamos a trabajar siete pilares vea son tres y vamos a trabajar siete pilares las tres cadenitas con las que subimos cuenta por un pilar entonces llevamos tres cuatro 4 5 y 7 vamos a separar de una cadenita nos pasamos al siguiente y trabajamos lo mismo siete pilares vamos a separar de una cadenita nos pasamos al siguiente y trabajamos lo mismo siete pilares tres tres cuatro cinco seis y siete una cadenita y nuevamente siete pilares ok así vamos a seguir o así que se ve más claro verdad entonces vea aquí vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a tejer un punto bajo ahora vamos a trabajar tres onditas por cada motivo vamos a trabajar tres cadenitas saltamos un pilar y en el segundo punto bajo tres cadenitas saltamos uno y en el próximo un punto bajo tres cadenitas un punto bajo en el último pilar ahora para pasarnos de este pilar ahora para pasarnos de este pilar a este vamos a tejer también una ondita uno dos y tres punto bajo tres cadenitas saltamos uno y en el siguiente punto bajo tres cadenitas saltamos uno y en el próximo entonces vea justo en él en los siete pilares nos quedan tres onditas vea y para pasarnos de un motivo al otro en el primero vamos a trabajar un punto bajo tres cadenitas vea acá nos queda una ondita y en los pilares nos quedan tres vea uno dos y tres ahí se ve claro vea uno dos y tres y de un motivo al otro tejemos tres cadenitas y punto bajo vea acá normalmente no vamos a hacer iba a ir tres cadenitas pero no vamos a tejer nada solo nos vamos a ir con un punto deslizado vamos a hacer punto deslizado entonces nos va a quedar veintitrés onditas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete diecisiete veintiuno 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 veintidós y veintitrés onditas ahora vea vamos a subir con tres cadenitas sin tejer punto bajo así de una nos vamos y vamos a tejer un pilar acá normal tres cadenitas y acá vamos a tejer uno doble tres cadenitas y aquí vamos a tejer en la tercera ondita vamos a tejer un triple tres cadenitas y nuevamente un triple pilar en el mismo en la misma ondita dos y cuatro cuatro tres cadenitas doble lazada y nos pasamos al siguiente a la siguiente ondita y trabajamos un doble tres cadenitas y trabajamos un pilar pero creo que este va en el mismo en la misma ondita va uno este lo vamos a hacer de tres cadenitas para que quede alto así entonces vea hemos repetido uno dos tres y cuatro onditas esto mismo es lo que vamos a trabajar en estas cuatro onditas ok y aquí vamos a llegar a terminar con punto deslizado y vamos a volver a subir entonces vea entonces vea aquí vamos a trabajar con dos tres cadenitas y un pilar a partir de acá vamos a trabajar con dos cadenitas un pilar dos cadenitas y un pilar entonces vean vamos a poner una seña en la ondita número 12 ok ahí vamos a trabajar una vez entonces vean vamos a continuar trabajando dos cadenitas y un pilar hasta llegar a donde tenemos la seña porque ese va a ser nuestro centro por eso hemos tejido 23 dos cadenitas y un pilar dos cadenitas y un pilar dos cadenitas y un pilar dos cadenitas y nos pasamos al siguiente dos cadenitas dos cadenitas y así vamos a completar déjenme contar vamos a trabajar otra porque vamos a completar lo mismo que hemos tejido acá tenemos una dos tres cuatro cinco y seis vamos a trabajar seis uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis vamos a ver si está correcto ahí se nos va a ir formando nuestro corazoncito entonces vea después de este vamos a tejer tres cadenitas todavía y un pilar tres cadenitas y un pilar entonces aquí toca un pilar aquí toca uno de dos uno, dos, tres, cuatro en este corresponde uno, tres cadenitas y un pilar doble uno, vamos a revisar y no equivocarnos, no la quiero inducir a un error entonces vea, tenemos que ir viendo lo que hemos tejido acá en la primera onda va un pilar que es esta en la segunda onda va otro pilar doble doble que sería ésta ya en el tercero van dos pilares triple entonces aquí corresponde 3 cadenitas y los dos pilares triples tres cadenitas nuevamente en la misma ondita vamos a tejer el pilar triple tres cadenitas y ahora vamos a trabajar un pilar doble tres cadenitas y un pilar este lo hicimos de tres sacadas se acuerdan ahora bajamos con tres cadenitas y nos vamos con punto deslizado en el centro ahora bueno ahora volvemos a subir con tres cadenitas en este primer espacio no vamos a trabajar nos vamos a ir a este segundo porque tenemos que ir trabajando lo para que nos quede la vuelta cita para que se vaya formando el corazón ahora ésta la vamos a trabajar dos ondas de tres entonces una dos y tres punto bajo tres cadenitas y punto bajo ahí están dos ondas de tres estaba de 4 1 2 3 y 4 nos pasamos al siguiente vamos a trabajar 4 1 2 3 4 ondas de 3 3 cadenitas 3 cadenitas 3 3 cadenitas 3 es la de 4 y aquí vamos a formar 4 y esta es la última 4 de 3 cadenitas y punto bajo así nos va a quedar ya con el vapor citó ella se va a aplanar ahora vamos a trabajar con ondas de 2 2 cadenitas y punto bajo hasta llegar al centro entonces vea al llegar al centro va a ser nuestra sexta ondita de dos cadenitas ve aquí se nota aquí está la última de 3 1 2 3 4 5 y 6 ve aquí estoy en el centro aquí vamos a tejer una ondita de 3 y punto bajo en el mismo punto del centro ve esta queda en el centro 4 ahí está ahora nuevamente vamos a tejer 6 ondita de 2 nos pasamos al siguiente y tejemos 6 2 punto bajo 2 cadenitas punto bajo y así 6 veces entonces ve aquí vamos 1 2 3 4 4 5 5 y 6 hoy vamos a trabajar 3 ahora vamos a trabajar 4 de 3 1 2 3 y la cuarta ahora la próxima de 4 cadenitas 1 2 3 y 4 vean a de 4 está entre los pilares triples ahora 3 1 1 2 y 3 2 1 2 y 3 y ésta nos enganchamos en este punto con punto deslizado porque acuérdense que en este espacio no trabajamos entonces ahí está la de 4 y después vienen 3 con la que enganchamos en el centro entonces ahí se tiene que ir enganchando para que ella vaya agarrando esta forma ahí está ya nuestro corazoncito entonces ahora nos vamos a deslizar dos veces para llegar a la cadenita del centro aquí nos deslizamos y llegamos a la cadenita del centro aquí vamos a trabajar 3 cadenitas y dos pilares dos pilares nos acostamos en la siguiente y volvemos a trabajar 3 cadenitas y en este punto vamos a trabajar dos pilares y así vamos a ir trabajando en la siguiente nos volvemos a acostar con punto bajo y ahí trabajamos 3 cadenitas y en este en este punto bajo vamos a trabajar dos pilares nos acostamos en la siguiente y así vamos a dar la vuelta vea vea los dos pilares los vamos a enganchar en estas dos hebras que están acá ok ahí vamos a tomar uno y esas mismas hebras tomamos el segundo vez olvide decirles comentarles nuevamente punto bajo y volvemos en cada honda vamos a trabajar este pétalo acostado ahora tres cadenitas y nuevamente enganchamos en estas dos hebras donde tejimos el punto bajo y ahí volvemos a trabajar el segundo pilar porque nuestro tercero es con las tres cadenitas que subimos vamos vamos al siguiente punto a la siguiente ondita con punto bajo y así nos va a quedar así nos va a ir tomando la forma vea mi gente ve aquí ya llegamos a la mitad punto bajo y seguimos continuando lo mismo tres cadenitas y tejemos nuestros tres pilares dos y uno tres nos acostamos en la siguiente ondita con punto bajo entonces ve aquí nos va a quedar así continuamos con las tres cadenitas y los tres pilares dos las tres cadenitas cuentan como el primer pilar y número tres nos acostamos con punto bajo entonces el corazón nos va a quedar así entonces vea este último pétalo vamos a ir justo al centro con punto deslizado y nos deslizamos en la siguiente cadenita para cortar ahí vamos a cortar si ustedes quieren lo pueden endurecer vamos a darle un vaporcito y vean qué hermoso nos quedó vea ahí está vean qué lindo nos quedó nuestro corazoncito esta es la punta con su vapor ahorita le voy a dar y ya nos queda vea podríamos hacerlo vamos a probar hacerlo más chiquito más pequeñito vean me encantó está súper hermoso vamos a trabajar un collar citó como el que trabajamos el año pasado estos lo pueden utilizar como aplique para bolsita de para carteras en esas de lona de que son de tela de jeans podemos poner un aplique lo podemos poner también en una blusita ve una blusita en ve también en el centro o en la bolsita a veces las camisetas traen unas bolsitas lado cerca del corazón ahí podemos también coserlo a mano y aplicarlo así ustedes le van a dar la para lo que ustedes quieran ok el uso ustedes se lo van a hacer entonces vea este es para una parte 1 y vea este es el otro que también lo estoy trabajando en mi grupo de facebook por ello no se lo subo todavía se lo voy a subir próximamente en febrero ahí se ve y vean el segundo nos quedó súper bello vea está súper lindo le voy a dar su vapor para mostrárselos cómo queda al final vea mi gente ve una cosita este pétalo tiene que quedar justito en el centro no va pegado a este para que se le vea esta salida de acá tiene que quedar separado ok para que él agarre esta bajada del centro que es la forma que se le hace a nuestros corazoncitos ve entonces vea mi gente bella ya con su vapor nos queda así vean qué hermoso esto de la florcita acá le podemos apretar un poquito más y podríamos ponerle una perlita blanca si ustedes gustan entonces este aplique lo vamos a utilizar para lo que ustedes gusten ok me parece que con la hoja blanca se ve mejor verdad ahí vea entonces mi gente bella vea así yo creo que está mejor con una hojita para que ustedes vea me encanta la florcita del centro si quieren más cerradita su centro pues vamos a trabajar con un anillo mágico ok mi gente bella y tal vez con un hilo más suavecito este está como muy tiesesito bueno por una parte bueno pero se siente que está bien rígido este depende de los hilos ok entonces mi gente bella me despido cuídense les estoy trabajando pequeñas cositas pero bueno ya vendrán ocasiones mejores ok se me cuida no olviden regalarme dedito arriba dejarme sus comentarios y suscribirse a mi canal si no lo han hecho muchas gracias por su apoyo y nos vemos en una próxima y ya y y y y y y y y